Estoy viviendo un sueño, me siento único dueño del amor Una mirada bastó, así sucedió, ausente las palabras, mi cuerpo vibró Cuando su mano tomé, el cielo miré, el brillo de sus ojos, sus labios crecé Así como se fue, así vendrá, en alas de lucha, que el viento traerá Hoy te espero, porque el sueño, que mi vida imagino Es el mismo sueño, que tu amor me inspiró, que mi amor te enseñó Cuando vendrás, sé que vendrás, a vivir nuestros sueños, a ser una verdad Así como se fue, así venderá En alas de lucha, que el viento traerá Hoy te espero, porque el sueño, que mi vida imagino Es el mismo sueño, que tu amor me inspiró, que tu amor me enseñó Cuando vendrás, sé que vendrás, a vivir nuestros sueños, a ser una verdad Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me quemes Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me lleves, quiero que tú me quemes, nunca me dejes, siempre, siempre Quiero que tú me lleves, quiero que tú me quemes, nunca me dejes, siempre, siempre Quiero que tú me quemes, quiero que tú me lleves, y que tú nunca me dejes, por siempre Siempre, siempre Siempre, siempre Sé que sigo siendo primero, único y verdadero Siempre, siempre Es que nunca te fallé, nunca te fallé Siempre, siempre No descansaré, no desmayaré Hasta que no hay para verte La, 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 la Mi amor Música Llegó una hora en el bar y no llegaste a la ciudad Será que se te olvidó, acaso que no querías Tal vez de mí no pretenga nada Y yo estoy loco por estrenarla Miente que viene y que va Y yo estoy solo en la vida Me corrompe ya se llamo con melancolía No quiero cruzar en tinta y sojar margarita Mi vuelo viene corriendo al sura Yo no me rindo cabeza dura Mi recorcero en amor y media cama vacía De vuelta la tinta y la hombro pa' Casi herida De vuelta con la cara larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo no es conmigo a él Y presiento que ella nunca más lo será Y presiento que ella nunca más lo será Música Era la tercera vez en ese mes la verdad Música La cuarta vez no llegó Me dio señales de vida Música Yo creí que el amor rondaba Solo me queda sabor a nada Mi recorcero en amor y media cama vacía De vuelta la tinta y la hombro pa' Casi herida De vuelta con la cara larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo no sonido a él Y presiento que ella nunca más lo será Música Y presiento que ella nunca más lo será Música De vuelta la tinta y la hombro pa' Casi herida De vuelta con la cara larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo no sonido a él Y presiento que ella nunca más lo será Música Y que siento que ya nunca más lo será ¡Que va! De vuelta la princesa, loco porque así es linda De vuelta con la cara, la ni la mano vacía, vacía De vuelta la princesa, loco porque así es linda Y voy creciendo mejor las calles, si no es contigo no son iguales ¡Que va! ¡Que va! De vuelta la princesa, loco porque así es linda Mi rencor se ve en amor y media cama vacía ¡Que va! De vuelta la princesa, loco porque así es linda Mi pueblo viene perdiendo altura Yo no me río, cabezadura ¡Que va! De vuelta la princesa, loco porque así es linda Gente que viene y que va Y ya estoy solo en la vida Mi vida De vuelta la princesa, loco porque así es linda Y yo me creí que el amor rompía más Solo me queda el sabor a nada ¡Que va! ¡Otra vez! Debería prohibir amores imposibles Y los malos sueños que nos trae la soledad Las decepciones siempre rompen ilusiones Y dejan de herida Muy difícil de borrar La hora derrota que crece en mi boca Ese vicio de ti que viene y me provoca Que tengo que olvidar pero en mi mente brotan Recuerdos que apañan mi vida Recuerdos que apañan mi vida Que tengo el alma rota Ya lo ves, la vida te cobró a ti Yo lo sé, pues tu mirada no es feliz Mírame, sigo adelante, tengo dignidad Sé que el amor pronto a mi puerta llegará Duraría más los quereres y se amarán sin traición Pruebas que nos da la vida, bendita tentación Y a ti honestidad son dos palabras Que no caben en tu boca Sigue tu vida loca Los amigos me han contado que te han visto y que te han ido mal Y hoy estás arrepentida y que conmigo quieres regresar Lo siento por ti, sigues equivocada Eres prueba superada Yo lo sé, pues tu mirada no es feliz Mírame, sigo adelante, tengo dignidad Sé que el amor pronto a mi puerta llegará Mientras reías y me mentías Yo te daba mi vida El combo de Venezuela Ya lo ves, la vida te cobró a ti Mientras yo te entregaba mi amor Tú me mentías Tú me mentías Y te burlabas de mí Ya lo ves, la vida te cobró a ti Sé que estás arrepentida No te quiero ya en mi vida En ella no tienes cabida Ya lo ves, la vida te cobró a ti Algún día un amor llegará a mi puerta Y me olvidaré de ti Ya lo ves, ya lo ves, la vida te cobró a ti Lo siento por ti Se ha acabado tu tiempo Ya lo ves, la vida te cobró a ti Yo lo ves, la vida te cobró a ti Yo lo sé, pues tu mirada no es feliz Mírame, sigo adelante, tengo dignidad Sé que el amor pronto a mi puerta llegará Yo no te prometí, nunca te prometí serte fiel Pero no, no confundas cuando dije amarte a mí Yo no te prometí, nunca te prometí por temor A fallar, de dejar de cumplir con tu corazón Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta Si a ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores, que sea contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta Desde el momento en que viví contigo Tú me haces tanta falta Amor Yo no te prometí, nunca te prometí L.D. Pero si la aventura de amarte y sentirnos bien Yo no te prometí, nunca te prometí eternidad Pero que si volvía, sería amor de verdad Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta Si a ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores, que sea contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta Desde el momento en que viví contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Tú me haces falta Si a ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores, que sea contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta Desde el momento en que viví contigo Tú me haces falta Por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta Por el recuerdo de lo vivido Y esa nostalgia Y esa nostalgia Es la que me hace Mami Volver contigo Tú me haces falta Por el recuerdo de lo vivido Y por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta Tú me haces falta por el recuerdo de lo vivido Es que sin ti las noches son un fantasma, sí, son un castigo Tú me haces falta por el recuerdo de lo vivido Y en mi pensamiento siempre estás tú, solo tú, solo tú, pues por eso vuelvo Tú me haces falta por el recuerdo de lo vivido, sí Tú me haces falta si tengo amores que sean contigo, tú me haces tanta falta, amor Y le dije, te voy a contar una canción que tiene una historia en la habitación Hay aquellas cosas que vivimos tú y yo, aquellas cosas que el tiempo no olvidó Aún no están presentes, aún sin la gente, tus recuerdos de mi corazón Ha sido imposible sacarte de decir, llevo grabado tus deseos en mi piel Y en cada pared de mía, en el silencio mando junto Escucho tu voz, si es que no puedo, ni sacarte de mi bebé ¡Vámonos! 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 Y el que te fue yo, por lo que quiera escapar, no lo consigo, ay, amor ¡Vámonos! 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 Que bello, gracias Perú ¡Vámonos! Que viva la esposa, que divina tú y yo Aquella flor, hasta el beso que da Dios No son viejos momentos que se olvidan cuando el tiempo encuentre Tiene un narizón, es imposible sacarte de mi ser Tú llevas a lado, tus deseos en mi piel Y en cada parte mía, te escucho en la cocina diciendo Willy, escucho tu voz y es que no puedo sacarte de mi mente Está tratada sin saber, a mi suerte Y es que en mis sueños, estás siempre presente Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar No consigo, es que no puedo sacarte de mi mente Está tratada sin saber, a mi suerte Y es que en mis sueños, estás siempre presente Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar No consigo, no hay amor Y eso es así Chico Y es que no puedo sacarte de mi mente He cometido un error contigo, en la cual me siento aquí Y es que no puedo sacarte de mi mente He cometido un error contigo, en la cual me siento aquí Y es que no puedo, no puedo, no puedo Y es que no puedo sacarte de mi mente Y es que no puedo sacarte de mi mente Y es que no puedo sacarte de mi mente Y es que no puedo sacarte de mi mente Me saque que hayan contras Me saque que hayan contras Porque no puedo sacarte de mi mente Ha sido imposible sacarte de mi ser Eso Porque no puedo sacarte de mi mente He tratado de creerme que es lo que yo siento Que no puedo sacarte de mi mente Todo tu valor a tu amor Cuando ofreciendo un calor Con lo que pasó Me le da Oye Pequeñas bolsas Pequeñas bolsas Pequeñas bolsas Y es que no puedo sacarte de mi mente Ha sido imposible sacarte de mi ser Y de mi piel Y es que no puedo sacarte de mi mente He tratado de creerme que es lo que yo siento Ha sido imposible sacarte de mi mente Pequeñas bolsas Pequeñas bolsas Que vivimos tu y yo Son difíciles de olvidarlas Yo cuento de ti Aún Aquí en mi corazón Ella era una chica plástica De esas que veo por ahí De esas que cuando se agitan Y su gacha de la muerte Que sueña casarse con un doctor Pues él puede mantenerla mejor No le hablan a nadie Si no es igual A menos que se apuntan los detalles Son rindas delgadas De buen vestir De mirada esquiva Y falso reír Él era un muchacho plástico De esos que veo por ahí Con la penilla en la mano Y cara de gono De los que por debes conversación Discuten que el marcado es claro Es mejor de los que prefieren Es no comer Por las apariencias que hay que tener Mandar elegante Si así poder Una chica plástica recoger ¿Qué fallo? Era una pareja plástica Era una pareja plástica De esas que veo por ahí Él pensando solo el dinero Ella el amo de París Aparece todo lo que no soy Viviendo en un mundo de pura ilusión Viviendo a su hijo de cinco años No juegues con niños de color extraño Ahogado por deudas para mantener Su estatus social En moda por él La boda de ella Era una ciudad de plástico De esas que no quiero ver Edificios cancerosos Y un corazón de oro Donde en vez de un sol Amanece un dólar Donde nadie ríe Donde nadie llora Con gente de rostros De poliénderes Que escuchan sin oír Y miran sin ver Gente que vendió por comodidad Su razón de ser Y su libertad Oye latino Oye hermano Oye amigo Nunca vengas tu destino Por el oro Ni la comodidad Nunca descanses Pues nos falta andar bastante Vamos todos adelante Para juntos terminar Con la ignorancia Que nos trae su gestión Por poderos importados Que no son la solución No te dejes confundir Busca el fondo y su razón Recuerda se ven las caras Pero nunca el corazón No te dejes confundir Busca el fondo y su razón Recuerda se ven las caras Y jamás el corazón Recuerda se ven las caras Y jamás el corazón Bebe la cara Bebe la cara Y baila Pero nunca el corazón Del polvo Venimos todos Y allí regresaremos Como dice la canción Bebe la cara Bebe la cara Y baila Pero nunca el corazón Recuerda que el trástico Se derrite Y le da de lleno el sol Bebe la cara Bebe la cara Baila Pero nunca el corazón No te confundas Aunque se agite Y utiliza la razón No te confundas Aunque se agite Pero nunca el corazón A la larga Tú verás Utiliza la conciencia De lleno el sol ¡Vaya! 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 Se ven las caras, se ven las caras, bailan Pero no te estoy Estudiando abajo, y sé que es el primero Y ahí está la salvación Se ven las caras, se ven las caras, bailan Pero nunca es moda Pero camina, mira, no se dejes confundir Busca el mundo en su rasgo Se ven las caras, se ven las caras, bailan Pero nunca es moda Palante, 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 palante Y así seguiremos unidos Y al final llegaremos Se ven las caras, se ven las caras, bailan Pero nunca es moda Se ven las caras, pero nunca la intento Pero siquiera hay señores En medio de plástico, también se ven las caras de esperanza Y la cara que nunca le trabaja Por una Latinoamérica unida Y por un mañana de esperanza y de libertad Se ven las caras, se ven las caras de trabajo Son las caras, se ven las caras, son las caras de la gente ¿Qué quiero yo? La cara Siembra Panamá Presente Puerto Rico Presente Venezuela Presente México Presente Perú Presente Cuba Presente Nicaragua y Somoza Presente Los estudiantes Los estudiantes Presente Venezuela Presente El barrio Presente Guadalajara Presente Vé para ese lugar Presente Afaguito Presente Couto Presente Presente No me niegues la vida Que yo quiero ser feliz Dame la esperanza Que yo quiero sonreír Si te encuentras No me huyas No te burles No me engañes Una sorpresa puedo dar Tan sin querer Por más que mi costumbre Hacía perder Pero esta vez no Y yo digo que no No, no como ayer Pero esta vez no Y yo digo que no No, no como ayer Que fui engañada Y todo lo entregué Todo se lo di Y no supe por qué Dejuve Y solo pensé en hacerla feliz Y nunca imaginé Ciego me quedé No me niegues la vida Lo pido por favor No me niegues la espalda Necesito tu calor Cuando duermas No me fijas En tus sueños No me cambies Dame la ternura Dame la ternura De tu corazón Que yo sabré pagarte Con amor Pero esta vez no Y yo digo que no No, no como ayer No, no como ayer Que fui engañada Y todo lo entregué Todo se lo di Y no supe por qué Te tomé Y solo pensé en hacerla feliz No me imaginé Y listo me quedé No hagas, no hagas Y hagas mi cevizas Toma, toma y dame Que suelcita Dame un poco, un poco De cariño Mira preciso el anillo Y las llaves del castillo No hagas, no hagas Y hagas mi querida Toma, toma y dame Que suelcita Dame un poco, un poco De cariño Mira preciso el anillo Y las llaves del castillo De cariño Que suelcita De cariño Luego либо Dima Que suelcita Dima De cariño Jajj No hagas, no hagas y hagas mi semilla Toma, toma y dame que su espisa Dame un poco, un poco de cariño Mira preciso el anillo y las llaves del castillo Llegaste a mi ser A llenarlo de luz A sanarme la piel O gotitas de amor Llegaste sin permiso y a oscuras Como la luna Por la noche en mi ventana sin pesura Inicia a desatar mi locura Con la aventura del amor cuando se siente con todas las ganas Cosas bonitas Cosas bonitas Siento contigo Siento que vuelo Siento que vivo Cosas bonitas Siento contigo Siento que vuelo Siento que vivo Siento que vivo Siento que vivo Cosas bonitas Siento contigo Siento que vivo Siento que vivo Siento que vivo Siento que vivo Con tapo Cosas bonitas Bología Estar contigo, vivir contigo Yo no sé lo que es, pero que rico se siente Estar enamorado, tragan chula Estar contigo, vivir contigo Llegaste y pusiste todo de revés Despertaste mi sentir, de la cabeza a los pies Llegó la hora de amar por ti Llegó la hora esperada Llegó la hora de irme allí Sobre la torre enamorada Que atravesar las fronteras Y una vida y el sueño Y gobernar tus tareas A convertirme en tu dueño Para darte fuego Para darte fuego Es cada caricia Cada abrazo Cada beso Para darte fuego Para darte fuego Con esta pasión de volcán Que llevo de mi tiro Llegó la hora de irme allí Llegó la hora de irme allí Para darte fuego Para darte fuego Para darte fuego Con esta pasión de volcán Que llevo de mi tiro Para darte fuego Para darte fuego Con esta pasión de volcán Con esta pasión de volcán Sigo por dentro Y para darte fuego Para darte fuego Con esta pasión de volcán Que llevo de mi tiro Para darte fuego Mamita Para darte fuego Llegó la hora de irme allí Llegó la hora de irme allí Llegó la hora de irme allí Llegó la hora esperada Para darte fuego Mamita Para darte fuego La clave está en la frontera Que une la vida y el sueño Para darte fuego Para darte fuego Oiga, para darte fuego Escucha, mira, escucha, mira, amorcito Para darte fuego Para darte fuego Para darte fuego Pa' que goce Pa' que goce Loca Para darte fuego Loca Ai es Gracias por ver el video. 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 No dudes de mi 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 No sufras así No hay razón No hay razón para que sufras No dudes de mi No dudes de mí, no sufras así, no hay razón Los celos te están matando, te lo noto desde aquí No dudes de mí, no sufras así, no hay razón Por mí no sufras cariño, yo soy uno más Es que sé lo que a ti te pasa, no hay razón Para que sufras de esa manera, no hay razón Jamás quisiera verte llorando, no hay razón Para que dudes de mi cariño, no hay razón 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.